Entre celos, indirectas y muchas verdades, hoy te estaré revelando lo último acerca de esta impactante relación. Después de uno de los encuentros más intensos del último tiempo, Nodal y Kazoo, las aguas se pusieron un poco turbias con respecto a la relación de Nodal y Ángela Aguilar. Ángela le habría prohibido a Nodal volver a visitar a Kazoo, aunque sea para ver a su hija Inti. Esta le habría puesto fuertes condiciones a Nodal con tal de evitar que este tenga contacto directo con su ex, Kazoo. Algo muy parecido a la relación que está conllevando Gerard Piqué y Shakira, en donde Piqué se encuentra con sus hijos sin la mínima presencia de Shakira en algún hotel o otra ciudad. Ángela Aguilar le dice en la cara sus verdades a Christian Nodal. Se acabó el amar. Así es señoras y señores, Ángela Aguilar no soportó más las burlas de las personas y tomó la decisión de jamás en la vida volver a llamarle amor a Christian Nodal. ¡Amor! Más adelante desenvolveremos toda esta noticia que de cierto modo están dejando a Ángela Aguilar como una mujer muy insegura de sus palabras. ¿Será que realmente Ángela Aguilar no ama a Christian Nodal y la mayoría de sus elogios y palabras de afecto son mentiras? ¡Cian Ángela! ¡Leonardo! ¿Qué les parece estar aquí? Entre otras noticias, Karol G le responde muy fuerte a Ángela Aguilar y la deja en ridículo. Después de que Ángela Aguilar insultara a Karol G en una de sus más recientes entrevistas diciendo que estos artistas no sabían cantar en una tarima sin autotune y que el reggaetón es música para nacos, música basura, Karol G le respondió muy fuerte a Ángela Aguilar dejándola sin aliento. Karol publicó una foto mostrando todos sus atributos y diciendo sin usar esponjas. Alarmante, después del fiestón de la hija de Kazoo, Christian Nodal vuelve a seguir a la Argentina en su cuenta de Instagram provocando muchas sospechas de una posible reconciliación. El intérprete de canciones como Adiós Amor volvió a colocarse en boca de todos después de seguir nuevamente en su cuenta en Instagram a la cantante nacida en Argentina. Así que mi gente, antes de comenzar, por supuesto quiero agradecerles por estar aquí, por elegir este canal. Déjame tu like, ya que eso me ayudará mucho a seguir subiendo más contenido como este con la mejor calidad. No te olvides de suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones ya que es importantísimo para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Así que mi gente, no esperemos más y comencemos. Angelitos, estoy súper contenta con la nominación a los Latin Gram. Bueno, hay que decir que todos fuimos testigos de una de las celebraciones más comentadas del último tiempo. El cumpleaños de la hija de Nodal Ikazu, la pequeña Inti. Quien el día 13 de septiembre festejó su primer añito junto a su madre y a la inesperada aparición de su padre, Christian Nodal. Causando inmediatamente la impresión de la mayoría de los invitados debido a todas las polémicas en las que este mismo ha estado envuelto. En fin mi gente, el cumpleaños fue estupendo con muchos juegos entre tensión y una gran temática que lograron hacer que todas las polémicas entre Kasu y Nodal desaparecieran por un día. Lamentablemente, aunque Kasu hizo lo imposible por disimular la presencia de su ex Nodal en el festejo, ocultándolo de su publicación y de las historias de Instagram, los invitados no pudieron resistirse a grabar ese emblemático momento en donde Nodal toma a su hija junto a Kasu. Inmediatamente los fans de Kasu, como también los de Nodal, lo comenzaron a bombardear. Algunos reclamándole de que no debió asistir al cumpleaños de su hija si se encontraba Kasu en el lugar. Otros apoyándolo y diciéndole que estuvo muy bien lo que hizo que a pesar de todos los problemas, de todas las polémicas, él sigue siendo padre y merece estar con su hija. Hay que decir que para Nodal esto no fue para nada gracioso ya que los comentarios de la gente poco a poco comenzaron a subir de tono reclamándole a Nodal el hecho de que este en comparación a Kasu no había subido ni siquiera una foto de su hija en su cumpleaños o alguna felicitación a su red social personal. En respuesta de estos descargos, Nodal subió un video diciendo que para él lo más importante era estar con su hija y que su hija cuando esté grande podrá ver que su padre siempre la acompañó y estuvo ahí en sus momentos más importantes. ¿Por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños? ¿Por qué no felicito a mi hija en sus cumpleaños por las redes sociales? Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Y bien, hay que decir que a pesar de todo la gente siguió bombardeando a Nodal con comentarios como este que dice lo siguiente No tiene estómago para aguantar comentarios pero sí tuvo estómago para lastimar a Kasu que vaya a ver a su cabrita Ándale Tristian Sube fotos con la hermosa Inti Todos somos Inti lovers El hate es para ti por culero Ja 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 Traicionero Dejaste a una mujer de verdad para estar con una niña a los inmaduros haciendo sus ridiculeces Abra el álbum de fotos y vea que su papi está recortado en las fotos Ahora, una de las personas que no quedó para nada contenta con toda esta situación fiestera, cumpleañera y llena de amor en familia fue Ángela Aguilar, la novia actual de Cristian Nodal Para nadie fue novedad que ella no asistiera a este evento ya que hubiera sido descomunal y bochornoso que la supuesta tía de la relación se presentara sin ninguna gota de vergüenza ante Kasu con su ex Entonces la gente ya lo tenía asumido Lo que todo el mundo quería saber era dónde estaba Ángela Aguilar y qué opinaba de esta situación ver a su amor a su esposo al lado de su ex más reciente Kasu Lo real es que Ángela Aguilar mientras Nodal se iba al cumpleaños de Inti ésta estaba en medio de una ceremonia de inauguración en donde a propósito le dijo a todas las personas del evento que su esposo Nodal se había molestado porque ella no lo acompañó a su gira Bueno, si hablamos las cosas claras es obvio que las palabras de Ángela estuvieron de más ya que Nodal ni muerto la hubiera llevado al festejo de su hija ya que todos sabemos lo que habría pasado A los días siguientes cuando Nodal se volvió a encontrar con Ángela Aguilar según varios cercanos a la familia y paparazzi la tensión era obvia y se vivía entre la pareja del año Ángela Aguilar miraba a Nodal de reojo con muchas ganas de preguntarle cómo le había ido en el cumpleaños de su hija ella no estaba interesada precisamente en la hija de Nodal sino de los acercamientos que Nodal tuvo con Kazoo el día de la fiesta hay que recordar mi gente que desde que Ángela comenzó con Nodal ésta siempre lo mantuvo a su lado siendo una mujer muy posesiva con él yo creo que debido a cómo comenzaron y a la fresca relación que acababa de terminar Nodal con Kazoo pero en fin Ángela Aguilar sabía que algo andaba mal con Nodal ya que los paparazzi captaron a Nodal muy serio tomándole demasiada atención al teléfono e ignorando a ratos a Ángela Aguilar lo más terrible de esta situación es que Ángela ese mismo día según fuentes cercanas se habría enterado por terceros que Nodal en la fiesta de cumpleaños de Inti había estado coqueteando con Kazoo al principio se rehusó a creerlo pensando que eran simples chismes pero todo cambió cuando las fotos empezaron a circular no había manera de negar lo que sus propios ojos veían las miradas, las sonrisas, los gestos cariñosos que compartían Nodal y Kazoo a Ángela Aguilar se le pudo captar muy preocupada e incómoda que incluso para los familiares fue raro el comportamiento que comenzó a tener Nodal en ese preciso momento sabía que algo andaba mal por la forma en la que Ángela lo había ignorado durante todo el día ella estaba fría y distante con él hasta que se les dejó de ver lo que supuso que Nodal y Ángela habrían tenido una fuerte discusión que provocó que Nodal saliera solo por unos momentos sin la compañía de Ángela Aguilar al poco rato se les volvió a ver juntos lo más probable es que Nodal en ese momento se dio el tiempo para publicar el video donde sale descargándose con la gente que estaba inventando chismes de él y Kazoo dejando en claro que él solo fue por su hija al cumpleaños y que éste no sube fotos de su hija a su Instagram para no exponerla más de lo que éste ya está en internet los cibernautas aseguraron que debido a ese video y al hecho de que Nodal no subió ninguna foto con su hija y Kazoo a su Instagram Ángela Aguilar lo habría perdonado reconciliándose y arreglando los problemas con él pasaron los días y las cámaras lograron captar a Ángela Aguilar y a Nodal muy románticos de la mano en lo que fue el desfile militar del 16 de septiembre lo más raro es que Ángela se sintió atacada por las cámaras al contrario de Nodal una actitud que llamó mucho la atención ya que a una de las que más le gusta lucirse con Nodal es a Ángela Aguilar cosa que esta vez no pasó muchos están asegurando que Ángela no quiso dar la cara no quiso posar debido a todas las burlas que le han estado haciendo después de que su esposo fuera a ver a su ex al cumpleaños de su hija es aquí mi gente donde las cosas se comienzan a complicar nuevamente y esto déjenme decirles que fue hace tan solo un día Ángela Aguilar y Cristian Nodal iban tranquilos sentados en el avión cuando Ángela decide hacer un video para sus fans agradeciendo que la hayan nominado para los Latin Grammy con su canción Bolero como mejor disco del año en ese momento Cristian Nodal tiró una broma a lo que Ángela le dice amor luego se retracta debido a todas las burlas que las personas le han estado haciendo con esa frase tan llamativa pero mi gente déjenme decirles que eso no fue lo peor del vuelo que tuvo Ángela Aguilar con Nodal ya que según unos pasajeros que venían junto a la pareja de casados Ángela Aguilar al terminar de grabar ese video se metió a Instagram dándose cuenta de que Nodal aparecía por todas partes junto a Casu esto le llamó mucho la atención a lo que Ángela de curiosa comenzó a ver dándose cuenta de que la noticia era de que Cristian Nodal comenzó a seguir nuevamente a Casu lo que desató la furia de Ángela Aguilar haciéndole un show en medio del vuelo ahora a unos días de convivir con su ex Casu el intérprete de canciones como Adiós Amor volvió a colocarse en boca de todos después de seguir nuevamente en su cuenta en Instagram a la cantante nacida en Argentina al parecer la había dejado de seguir tras su separación según varios cibernautas Ángela Aguilar le habría prohibido a Nodal volver a ver a Casu ya que este se estaba tomando demasiadas atribuciones ya que no era el hecho de que este fuera al cumpleaños de su hija sino que ahora por eso mismo comenzó a seguir a Casu nuevamente lo que parecía extraño y dudoso ¿por qué ahora haría eso? ¿será que algo conversó con ella? según los cercanos a la familia de Ángela Aguilar esta le habría puesto fuertes condiciones a Cristian Nodal la más importante no volver a ver a su ex Casu y si este quiere ver a su hija Inti que lo haga con todas las de la ley pero alejado de la Argentina o sea con una nana, con una ama de casa o en lugares que no sean la casa de Casu ni encuentros con la familia de Casu Ángela Aguilar le pidió a Nodal hacer lo mismo que Shakira le pidió hacer a Gerard Piqué distancia máxima entre ella y su ex si quiere ver a su hija que sea sin Casu así de simple dijo Ángela Aguilar y bueno mi gente, según lo visto Nodal habría aceptado estas condiciones teniendo que más adelante hacerlo de manera formal ante una mediación, ante tribunales ordenando el tema de las visitas así mismo como lo hizo hace unos meses atrás con la manutención de la niña así que mi gente, pasando a otra de las noticias infartantes del día de hoy tenemos las fuertes respuestas de Karol G para Ángela Aguilar debido a unas indirectas que hace algún tiempo atrás le mandó Ángela Aguilar a la bichota insinuando que para cantar en tarima hay que hacerlo sin autotune burlándose de Karol G y de todos los reguetoneros Karol G no quedándose tranquila con la presión bajo la falda le respondió de la manera más humillante en una de sus historias burlándose del trasero artificial de Ángela Aguilar y luciendo su físico trabajado en el jean y si ellos pagan un boleto es porque te quieren escuchar en vivo cantar Karol publicó una foto mostrando todos sus atributos y diciendo sin usar esponjas aunque no mencionó nombres todos sabían que se refería a Ángela pues se sabe que la mexicana usa rellenos en las piernas así que mi gente eso sería todo por el día de hoy en la próxima noticia te estaré hablando lo que pasó con Belinda lo que pasó con Nodal las declaraciones de Nodal hablando de su relación en exclusiva Nodal se desahogó con todo y contó cómo ha sido su experiencia al estar con Ángela Aguilar al parecer esta lo habría hechizado de amor quiero que me dejes en los comentarios ¿crees que Nodal aún siente cosas por Kazoo? ¿qué opinas de estas restricciones que le puso Ángela Aguilar a Nodal? ¿crees que está bien que le prohíba ver a su hija si está con su madre? estaré dándole corazón a los mejores comentarios no te olvides de dejarme un like ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo más contenido como este suscríbete a este canal y toca la campanita de notificaciones para no perderte de nada nuevo de lo que yo estaré subiendo nos vemos para la próxima muchas gracias por elegir adiós Redis ¡Gracias! ¡Gracias!